Gloria Camila está de enhorabuena. Y es que la hija de Ortega Cano celebra su primer aniversario con su pareja David, con el que ha compartido momentos de todo tipo. Gloria está convencida de que es la persona perfecta para compartir su vida tras su relación con Kiko Jiménez y la influencer ha confesado estar muy emocionada tras cumplir su primer año juntos. Estamos convencidos de que hoy será un día lleno de regalos y dentro de lo que permite la pandemia, lo celebrarán por todo lo alto. Así han comenzado el día desayunando juntos, aunque antes Gloria ya había compartido en su perfil de Instagram fotografías personales de ambos, en las que les podemos ver muy acaramelados y con muchísima complicidad. Te superamo demasiado, gracias por darme vida y enseñarme lo que es amar y respetar, ha escrito la hija de Ortega Cano. Y es que Gloria Camila vive uno de sus mejores momentos en su vida amorosa y espera que eso acabe con los problemas que afectan a su familia en las últimas semanas. Y quién sabe si la pareja podría estar planeando un futuro más serio. Habrá que esperar para saber si este amor es para toda la vida.